El mundo del periodismo en Brasil se viste de luto tras el lamentable fallecimiento de Elaine Santos, presentadora de Cancao Nova Noticias, quien murió a los 38 años y tenía casi seis meses de embarazo. De acuerdo con un comunicado difundido a través de las redes sociales del canal en el que trabajaba, Elaine enfermó de neumonía, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Sin embargo, la enfermedad desencadenó una insuficiencia respiratoria que le ocasionó la muerte el pasado 21 de noviembre. Fue hospitalizada el lunes 20 por la mañana por insuficiencia respiratoria. Con 23 semanas de embarazo, su estado de salud empeoró y ella y el bebé no sobrevivieron, se lee en la publicación. El funeral de Elaine Santos se llevó a cabo el miércoles 22 de noviembre en Guaratinguetá, Sao Paulo, en donde estuvo presente su familia.